Hola mis queridos corbitos, les voy dejando con cuenta gotas algo de las noticias de Loan para no dejar morir el caso, porque ya Youtube me está regañando. Ya están saliendo los implicados y veremos los audios del americano, ficción total. No sé por qué hizo esto o para qué, pero aquí se los expongo. Amigo, obviamente, no sé si me viste en la tele, tuve que distraer, ya sabés, y es lo mismo que te dije a vos. Sé que ya liberaron a Lautaro, así que súper, ojalá que haya sido por lo que yo hablé. Falta tu hermana, Melanie, no sé si ya la van a liberar o no, pero bueno, era lo que queríamos. Nada, no sé qué intenciones tenés, si querés pasarme con tu hermano, pasame, yo no tengo drama. Ni tengo miedo, no porque no sean malos ustedes, porque tengo código, ¿no? Pero bueno, podemos hacer un trato, qué sé yo. Si sabés algo de Loan, o si vas a intercambiar a Loan, esperemos que salga tu hermana. Y no sé, si lo tienen ustedes o sabés algo, entreguenlo vivo y no se lo entreguen al forro de Valdés. ¿Me entendés? Al forro de toda esta policía que los recabó al principio. Hagamos algo inteligente, hagamos algo con nosotros, sabés quién soy, sabés dónde vengo, sabés dónde nací. Soy argentino, pero soy americano. Mirá, yo te lo dije el primer día. Si vos confías en mí, yo tu cabeza la protejo. Hasta en otro país. Así que, nada. Si esto es el gobierno, si esto es el gobierno, y te lo voy a repetir, tenemos más fuerza que ellos. ¿Ok? Así que, podés confiar en mí. Pero amigo, esperá que llegue. No importa que me quemé, me chupa un huevo de auto negro. Lo dejo en otro lugar y me voy y... Después lo vendemos. Te doy plata, si querés, del auto, no me importa nada. Ya sabés lo que me importa. Que ustedes estén bien, que salgan todos los familiares. Es lo que te dije. No sé qué pasó en el medio, pero yo te lo dije y vos desapareciste. Si me pincharon el teléfono y qué sé yo, yo también juego mi juego. Y tengo que jugar mi juego en Argentina. Y tengo que jugar mi juego para mi jefe, como te dije, en otro país. Entonces, yo te dije lo que iba a hacer. Y yo te dije lo que quería. Si vos tenés esa información, listo, ya está, arreglamos. Arreglamos. Pará, vení, vení, vení. A ver, vení. No había escuchado esta parte. Yo hoy escucho que dice... Que él tiene que dar explicaciones a su jefe afuera. Claro. ¿Quién es su jefe afuera? Eso es lo que... Alguien de Estados Unidos, entiende uno, ¿no? O es un verso total. Porque hasta en un momento creo que escuché que decía, si lo tenés, negociemos. Bueno, está bien, no está mal. ¿Entendés? Si llegó a donde está el nene, negociemos, ¿qué me importa? Hablá en inglés, francés, nigeriano, en Agalof. Lo que vos quieras, no importa. Pero, ¿con quién hablaba él? Este R. López. ¿Quién es? ¿Qué era? ¿Qué hacía? ¿Qué tanto sabía? Mira, ¿quién era el interlocutor? ¿Tenemos también? Se encuentra con él, claro. Bueno. Sí, tenemos al interlocutor. Y además, el momento en el que pactan el encuentro y el americano va hasta el lugar. Ah, la rompiste toda, papá. Bueno, sí. Mi amigo, ¿por dónde andás? Vamos a comprar. Mi amigo, voy para la YPF de hoy, que nos vimos hoy. Ahí llegan. Papá, todo bien que me apures, pero no estoy. Te equivocaste, Dado. No sé si me dijiste mi amor a mí o a quién. Guacho, tengo el auto a 180, no me da más. Así que aguantame. Y aparte, dos cosas. Vos desconfiás de mí, pero me dijiste que estabas solo. Y yo voy solo. Vos estás con alguien, ¿ok? Así que si vas a volar, vas a volar solo. Estás flasheando, papá. Estoy en el coso. Ahora te mando ubicación. Estoy en el medio de la ruta. ¿Cómo voy a estar ahí? Dejá de flashear, amigo. Otra cosa. Yo nunca pensé que eras un kill. Jamás. Si no, no te hubiera contactado. ¡No soy yo! ¡No soy yo! Le dé la patente y mirá el auto. No soy yo. Amigo, estás repasado. ¿Me podés dar tiempo? Estoy manejando. Te dije a las ocho, son siete y cuarto. Me estás llamando cada diez minutos. Aguantá. Amigo, no te veo. ¿Dónde estás? Amigo, no te encuentro. No conozco las calles. Yo pasando el IPF en el primer semáforo, avísame. Te estoy llamando. Tenemos la foto también, ¿eh? ¿Dónde se encontraron? Hay audio y hay foto del lugar. A ver. Mirá. ¿Qué la tenés? Ahí está. ¿Esa es el IPF? Esa es. Mirá. Bueno, ¿dónde se encontraron o dónde lo plantaron? Pero pará. Yo los audios escuché que dijo que liberó al hijo del cabezón. Sí. Yo escuché. ¿Podemos poner esa parte de vuelta? Porque me parece que es fundamental. A ver, es una locura si es así. ¿Podemos poner esa parte de vuelta? Donde escuché que ya él hizo liberar al hijo del cabezón. Y llamó mucho la atención eso. Porque recuerden, dos semanas después de la desaparición del OAN, dos semanas después de la desaparición del OAN, si no me fallan los cálculos, cuando se hablaba de la pista en arco y se hablaba del cabezón López, liberan a uno de los hijos del cabezón López detenido por narcotráfico por falta de mérito, falta de pruebas. Y llamó mucho la atención, ¿no? Que en el medio de la búsqueda, cuando, digamos, ya buscarlo como un accidente o que se había extraviado, ya había quedado en la nada y se buscaba la pista en arco. Y justo liberan a un narco y se comenta que era un intercambio liberar al hijo para que aparezca el OAN. Una cosa que lo diga cualquiera de afuera de la causa o que estemos lejos y otro es escuchar esto. Mirá. Sí, súper. Ojalá que haya sido por lo que yo hablé. Falta tu hermana, Melanie. No sé si ya la van a liberar o no. Pero bueno, era lo que queríamos. Nada. No sé qué intenciones tenés. Si querés pasarme con tu hermano, pasame. Yo no tengo drama y tengo miedo. No porque no sean malos ustedes, porque tengo código, ¿no? Pero bueno, podemos hacer un trato, qué sé yo. Si sabés algo del OAN, o si vas a intercambiar al OAN, esperemos que salga tu hermana y no sé si lo tienen ustedes o sabés algo, entreguenlo vivo y no se lo entreguen al forro de Valdés. ¿No entendés? Al forro de toda esta policía que los recabó al principio. Hagamos algo inteligente, hagamos algo con nosotros. Sabés quién soy, sabés dónde vengo, sabés dónde nací. Soy argentino, pero soy americano. Mirá. Yo te lo dije el primer día. Si vos confías en mí, yo tu cabeza la protejo. Yo tu cabeza la protejo. Hasta en otro país. Hasta en otro país. Así que, nada, si esto es el gobierno, si esto es el gobierno y te lo voy a repetir, tenemos más fuerza que ellos. ¿Tenemos más fuerza que un gobierno? Podés confiar en mí. Pero amigo, esperá que llegue. No importa que me quemé, me chupa un h... auto negro, lo dejo en otro lugar y me voy y... después lo vendemos. Te doy plata, si querés, vende la... Voy con el auto, claro, pero si me toma la imagen, después vendemos el auto. Sabía que alguno me había vendido el auto. No en la causa. Sí. Uno que... le dice, ya te liberé a uno de los detenidos. Sí. Estoy con el tema de lo de Melody, que vamos a ver. soy argentino, pero soy americano, que tienen más poder que el Estado y ¿sabés qué? Tienes razón. ¿Tenés alguna duda que tiene razón? ¿Tenés alguna duda? A ver... Vos para hacer todas estas cosas, ¿sabés quién? ¿Te acordás que hubo una persona que dijo soy de la DEA y pasaba por todos los canales? Sí. Ahora está en Canadá, ¿viste? Claro, pero este no. No logro descifrar. Ahora, tan fácil. Los papeles me dicen que no es nada. Los papeles. Los papeles. Sí. Pero es raro. Ahora, yo que no entiendo nada de esto. Pienso, ¿no? Esto de si confías en mí, te protejo. ¿Tanto poder tiene o es una pantalla o es un verso, hablando mal y pronto? ¿Es real ese poder que tiene o lo utiliza como herramienta de manipulación para conseguir lo que él quiere? No, no sé. De hecho, de hecho, ¿con quién tuvo esta charla? Es más, Diego, ¿a vos no te llegó un mensaje hace un rato de una charla? Sí. Un audio. ¿El audio? No. Una charla que me dijiste, ¿me mostraste hoy antes de entrar al programa? ¿Te acordás? Que te reenvié. Mirá. A ver. Si no te la paso. Está el en vivo esto, ¿eh? Sí. Yo tengo un audio. Esto está el en vivo. ¿El audio qué dice? A ver, dame el audio. ¿Qué dice? Mirá. Lo tengo acá. Buenas tardes. Yo soy el hermano de Cabeza López. Y bueno, soy la compinche del norteamericano que se hacía pasar por Yankee. Y bueno, me quería sacar información. Como yo soy adicto a toda la droga y al alcohol, bueno, y listo. Él me ofrecía plata para que yo le dé información, porque yo no sabía nada. Y listo, lo único que yo sé es sacarle la plata porque quería tomar mi droga, por eso nomás. Y otra cosa, me apretaba que quería sacarle que le culpe a fulano, tal. Y yo no sabía nada. Él me llegaba todos los días en casa y nada más. Y me hizo amigo de él y quería información que yo le dé, pero yo no sabía nada. Yo no salgo ni a la esquina, por eso. Yo quería la plata nomás para comprar mi droga y nada más. Listo. Es muy triste si es verdad lo que dice este muchacho. Es muy triste utilizar a alguien con problemas de adicción.